Tú eres una mujer increíble, Elena. El hombre que está a tu lado tiene que saberlo y valorarlo. Yo solo amo a una mujer. Pero es de otro mundo. Gracias por ver el video. Yo siempre estaré para ayudarte. Feliz, feliz de tener a Lucas. Todavía no lo puedo creer. Te imagino. Lo buscaste tantos años. Lo buscamos. Todo esto es gracias a ti, Elena. A lo mejor este tipo apareció en la vida de Elena cuando ella lo necesita. Y quizás su único interés es quererla. Y tu hija lo miraba iluminada. Con fascinación. Y siento envidia. Mucha envidia. Yo no quiero seguir a ese hombre por lo que siento. O porque tu hija lo mira como quisiera que me mire a mí. Espera, espera, espera. No entiendo. ¡No manto más! Manuel. Amo a tu hija. Siempre la amé. Y este amor me desgarra cada día porque siento que ella... ...ya no me necesita. Gracias. Gracias por haberte quedado hasta el final. Acompañarme, por tranquilizarme. Así. I love you so much. ¿Y eso qué significa? Te quiero mucho. No te confundas. Por amor uno hace cosas nobles, hermosas. Y lo que él hizo... ...lo único que quería era destruir, herir. No hay nada más opuesto al amor que la destrucción. Extrañaba tus reflexiones, honorio. De verdad. ¿Qué pasa? No. Siempre odié mi nombre, pero cuando tú me dices, honorio... ...me gusta. Florio. Estoy tan agradecida por todo lo que estás haciendo por nosotros, por tu ayuda. De verdad me gustaría de alguna manera... No, no. Ni se te ocurra. Pero es tu tiempo. Me gustaría de alguna manera retribuirte, por favor. Tengo una idea. Si quieres retribuirme de alguna manera, permíteme ayudarte a bautizar el vivero. Claro que sí. ¿Tienes algo en mente? Los líos. Me encanta. No va a estar bien. No es así. Eres tu, Elena. Eres tu, Elena. Mi amor, y estoy bien, mi madre. A mí me hace muy feliz, ¿verdad? Esa sonrisa significa que estoy haciendo mi trabajo bien. ¿Qué trabajo? Ya te lo dije. Que voy a trabajar muy duro para que vuelvas a ser feliz. Nadie lo merece más que tú. Que te amo, Elena. No más que a nada, Elena. Elena. Mi trabajo no va a terminar hasta que tú vuelvas a ser feliz. Lograste que vuelvas a sonreír. Gracias. Tal vez debí ser más perceptiva. Olvídalo. 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 No tiene sentido. Me refiero a otra cosa. Haberme dado cuenta que el verdadero amor estaba más cerca de lo que pensaba. Nunca me animé a pensar en nosotros. Y yo siempre puse tanta distancia. Pero lo estamos viviendo ahora. Y es tan hermoso lo que sentimos. Que valió la pena esperar todo este tiempo. Te amo muy, Julio. Y yo a ti.